Hola, buenas. Bueno, ante todo, primero quiero dar las gracias por esta oportunidad que se me da para poder expresarme a través de este canal y poder contar un poquito lo que os voy a contar para la gloria de Dios. Mi nombre es Silvia, nací el 27 de diciembre de 1973 y fui la tercera, la pequeña, de tres hermanas que por la diferencia de edad entre mis hermanas y yo, pues prácticamente nos hemos, yo me he criado casi como hija única. Y bueno, pues nací en una familia que, aunque era creyente, no ha sido nunca practicante. Soy autora del libro Arrojaza a los demonios, que es testimonio de una persona que estuvo endemoniada y es este que está por acá, no sé si se ve, bueno, un poquito. Y luego, pues si se puede, dejaremos algún link o algo así, porque lo podéis obtener de forma gratuita en un PDF gratuito que está para el bien común de todo aquel que lo quiera leer. Lo que vengo yo aquí a contaros un poco en este ratito que vamos a estar juntos son solamente algunas pinceladas de lo que es, a lo que ha sido un proceso de liberación muy duro, muy largo y que duró, pues prácticamente cinco años, en los que luego además tuvo que haber otros tres años donde tuve que estar haciendo, pues una temporada de sanación. Y dentro de la dureza de lo que ha sido, pues también ha sido muy bonito, porque al final viene a ser la historia de misericordia de Dios con su criatura, que soy yo. Y es una historia donde se hace realidad aquellas palabras que el Papa San Juan Pablo II dirigió en algún momento a la humanidad, donde dijo exactamente esta frase que decía al contacto de Jesús despunta la vida, lejos de él solo hay oscuridad y muerte. Bueno, pues en mi caso, habiendo conocido al Señor, casi encuentro la muerte al separarme de él. Desde la infancia yo había tenido amistad siempre con Dios, desde muy pequeño. A pesar de que mis padres no practicaban, sin embargo creían, mi madre fue la que me enseñó a rezar todas las oraciones de la iglesia. Mi padre se conocía todas las historias del Antiguo Testamento y me las solía contar, porque yo siempre le pedía que me las contara. Y me gustaban mucho. Yo con siete años ya, pues me gustaba leer muchísimo, era ya muy inquieta. Me gustaba buscar todo lo que fuera relativo a Dios, me lo leía. Ya me daba igual que fueran los libros religiosos de mis hermanas mayores, como si eran los libros de los testigos de Jehová o cualquier otro libro que entrara en mi casa. De manera que todo aquello fue lo que fue alimentando mi alma por dentro. Con siete años yo ya tenía el concepto muy clara de la existencia de Dios. Tenía clarísimo que el mundo no se había podido haber hecho solo. Que había una mano detrás que era mucho más grande que todo eso que la creación nos presentaba, tan hermoso, la naturaleza, el amante de la naturaleza, de los animales. Con nueve años recibí la primera comunión. Mi madre fue la que me animó, la que me llevó a participar de ello. Pero hice la primera comunión y dejé de ir a misa. Porque como mis padres no practicaban y nadie me acompañaba, pues ya está, lo dejas. A esas edades, si no te acompaña nadie, pues lo dejas. Sin embargo, pues yo seguía rezando, yo seguía teniendo mi trato con Dios, con ese Dios que lo había descubierto. Y además tenía claro un concepto muy bonito. Es que si el mundo iba mal, que si había guerras, que si había dolor, había sufrimientos, era porque la humanidad había dejado a su creador. Porque la humanidad no quería saber nada con Dios y con sus leyes. No se dejaba gobernar por Dios. Era el único que tenía la sensatez de poder gobernar una humanidad como la nuestra. Entonces, a mí el mundo de los adultos me parecía caótico, porque eran más o menos ellos los que hacían la tragedia del mundo. Porque la traían ellos con el egoísmo humano. Y también había egoísmo entre nosotros los niños, también veía eso. Bueno, de tal manera que yo quería ir por el buen camino. A pesar de haber dejado la iglesia, yo tenía ahí como una inquietud de querer volver. Porque tenía muy presente que cuando pasaba dentro de una iglesia, un templo, esa era la casa de Dios. Eso se me quedó muy dentro. Bueno, pues esto era con nueve años y la oportunidad de empezar un camino con el Señor me llegó a los catorce años, cuando me integró a la vida de la iglesia católica, a los sacramentos, a través de un grupo de jóvenes que lo llevaban unas personas que eran del Opus Dei. Y aquí comienzan mis batallas con el mundo. Porque tuve la oposición de mis amigos, de toda mi familia, los profesores, incluso de los psicólogos. Había una psicóloga en mi colegio que me perseguía por los pasillos, diciéndome que dejara de ir al Opus Dei porque allí te van a comer la cabeza. Y me perseguía por todas partes. Era horrible. Y un día, pues yo con mis catorce años, que era súper tímida, pues me tuve ya que enfrentar a ella y decirle un día, mire usted, aquí la única que me intenta comer la cabeza es usted, así que déjeme en paz porque yo ya tengo edad de elegir lo que quiero hacer con mi vida y de por dónde la quiero llevar. Bueno, y esto fueron mis primeros enfrentamientos con el mundo. Todo el mundo en contra mía, en contra de que Silvia se aproximara a los valores cristianos. Y sin embargo, pues a pesar de todas estas dificultades, mi vida estaba llena, estaba poblada de esos valores cristianos que eran los que yo, con los que yo me sentía cómoda porque eran la forma de vivir que yo veía que era la más acertada. Yo veía a mis amigos y yo veía que la gente de mi edad, ya con 15, 16, 17 años, pues los chavales caían en el alcohol, caían en drogas fuertes, con la utilización de la sexualidad, pues se llevaban unos terribles desengaños amorosos, además había embarazos no deseados, había abortos, y yo pues no tuve nada de eso. No tuve nada de eso, que yo tenía mi cabeza bien amoblada porque tenía un norte por donde seguir y yo tenía muy claro que desde mi libertad, pues yo quería esforzarme en elegir y escoger lo que estaba mejor, lo que yo veía que estaba lleno del bien. Por tanto, la iglesia era mi familia, era mi pueblo, era con lo que yo me identificaba, con los valores cristianos, y esa era la vida que yo intentaba vivir a estas edades. Tenía todo un horizonte lleno de ilusión para crear eso que el Papa Juan Pablo II también llamó la civilización del amor. Porque las herramientas para ser mejor persona, las herramientas para transformar la sociedad, están precisamente ahí, en el cristianismo, en los valores cristianos. Fijaros que simplemente con los diez mandamientos, si nos pusiéramos de acuerdo el mundo entero en vivirlos y vivirlos bien, la tierra se convertiría en un paraíso. Es decir, las sociedades, toda cultura, sería una maravilla porque estaría repleto del bien, del bien común, que haría que todo se transformara. Bueno, pues en ese camino de iglesia, en esa experiencia de Dios que duró muchos años, pues llegó el momento de buscar mi vocación y de buscar cuál era mi sitio dentro de la iglesia. Y entonces yo empiezo pues ya a dar los pasos previos para ver cuál es mi sitio. Y aquí es donde ocurre una gran crisis, porque ya hago experiencia con una comunidad durante un año y después de todos los esfuerzos que hice, pues al terminar la experiencia, yo dentro de mí experimenté por primera vez un rechazo de Dios muy grande hacia mi persona. Lo percibí de esa manera equivocada. Como no tuve el asesoramiento o acompañamiento necesario para enfocarlo bien, pues dentro de mí aquello fue como una bomba atómica que explotó y entonces me dije para mí misma pues si con Dios no, pues entonces contra Dios. Y empiezo a abrir puertas muy serias porque por aquel entonces empiezo a investigar sectas satánicas con la intención de entrar en alguna y pasarme al otro bando. Pero Dios no me permite esto, me da una luz interior que hace que yo reflexione, que me frene y eso no ocurre, no entro en ninguna secta, pero sí que había abierto puertas porque había indagado, había leído muchos blogs, había escuchado música satánica y todas esas cosas pues no son gratuitas para nuestra vida. Bueno, después viene, unos años después viene ya lo que sería otra crisis que ya fue mucho más importante que esta, aunque mucho más tonta aparentemente, porque la crisis del pavo que yo no tuve, ni con 14, ni con 15, ni con 16, ni con 17 años, la tuve cuando yo ya tenía mis cuarenta y tantos. Me cansé de ser buena, de pronto todo me parecía una cruz, que todo era un peso, que eso de llevar la contraria al mundo era agotador y llega un momento, llega un punto en mi vida en que yo he decidido que el pecado no existe y empiezo a dar marcha atrás en mi vida de manera que empiezo a dejar todos los valores que yo tenía, los empiezo a dejar a un lado y empieza lo que va a llegar a ser con el tiempo una gran apostasía que la hice progresivamente casi sin darme cuenta. Fui dejando los sacramentos, fui dejando todo lo que era los grupos de iglesia, todo lo que era la vida sacramental, llegué a dejar incluso la oración y llegó un momento en que ya incluso llegué casi a enfrentarme a Dios decidiendo que Dios ya no me servía y que yo iba a buscar mi felicidad fuera de todo eso que había vivido antes, de las normas, de las reglas, de los mandamientos y por tanto empecé a probar otras cosas que se me presentaron en la vida que tenían algunas relacionadas con la nueva hija, con la nueva ley. ¿Qué hace todo esto? La apostasía pues me lleva en el fondo a vivir lo que es la idolatría porque cuando uno deja a Dios lo que hace es que al final enfocas todo en otras cosas que no son él y las conviertes en tu Dios. Con lo cual caes a veces sin darte cuenta caes en lo que es la idolatría y eso pues fueron dos puertas muy grandes en las que la muerte entra en mi vida y se cumple aquello de la segunda parte de la frase con la que empecé donde dice lejos de él solo hay oscuridad y muerte y así fue como lo comprobé porque mi vida en ese momento se trunca hay una antes y un después. Claro, fueron cinco años de apostasía progresiva no fuimos 40 años entonces nos situamos en el momento en que comienza la batalla espiritual de mi vida cuerpo a cuerpo con el mal porque se presentan de forma gradual pero en un periodo muy brusco de apenas un mes los síntomas que un exorcista ha experimentado diagnosticará como posesión demoníaca de varios demonios y donde comienza por tanto un proceso de exorcismo con el ritual de la iglesia católica que durará cinco años y después pues como antes dije durará el proceso con otros tres años más de sanación y aquí quiero hacer un pequeño inciso porque cuando uno da testimonio de una cosa así es porque yo estoy segura de lo que he vivido y de que lo que he vivido no ha sido algo subjetivo y que lo que he vivido es algo que de alguna manera por lo menos en parte se podía demostrar os voy a enseñar levemente algunas cosas simplemente con algo de curiosidad para que lo sepáis aquí tengo delante se ve receta gorda esto es el tocho de informes médicos desde el minuto cero en el que empiezo a tener los síntomas que después voy a contar hasta el día de hoy informes médicos informes psiquiátricos y psicológicos esto segundo tocho a ver si se ve ahí la cámara son todas las cartas que durante aquel periodo estuve escribiendo pues para pedir ayuda para hablar de este tema a distintas personas muchas cartas sin respuesta la gran mayoría sin respuesta pero bueno esto es el diario que fui escribiendo porque fui anotando en la medida de lo posible cuando me encontraba un poquito bien iba anotando todo lo que iba ocurriendo en las sesiones de exorcismo para que eso no se me olvidara y quedara reflejado de alguna manera en total estoy hablando de 200 exorcismos que se me hicieron con el ritual de la iglesia católica de la iglesia católica en cinco años a los cuales hay que añadir 300 oraciones al menos porque fueron más 300 oraciones de liberación en total fue un proceso por donde entre unas cosas y otras pasé por dos exorcistas oficiales y un total de 15 sacerdotes que de manera puntual me tuvieron que atender en algún momento de esos cinco años y como muchas de estas y en todas estas sesiones tanto las de oración de liberación como las de exorcismo estamos hablando si sumamos aproximadamente unas 500 sesiones a lo largo de cinco años en todas había manifestación demoníaca en todas se entraba en trance más luego todas las manifestaciones que tenía aparte en día a día del día del día normal entonces estamos hablando de más de 200 personas que pudieron ser testigos presenciales de todas aquellas manifestaciones cada uno pues habrá visto unos vieron los momentos más grandes al principio del todo otros de la etapa media otras de la etapa final y unas pocas personas que siguieron todo el proceso y por tanto vieron el antes el durante y el después como consecuencia de todo este todo esto que ocurrió en mi cuerpo y en mi psique tanto mi cuerpo como mi psicología pues que quedaron quedaron muy sufridas porque estamos hablando de mucho tiempo estamos hablando de muchas manifestaciones y por tanto fue un agotamiento físico y mental muy grande que a día de hoy pues me ha pasado cuenta porque a día de hoy no he podido recuperarme del todo y por tanto quedaron algunas secuelas que con una serie de enfermedades que han hecho que me impiden la inserción laboral bueno este inciso que hice era simplemente para contar que hay documentación de todo mi proceso y ahora pues continúo un poquito con la historia y me había quedado en que habían aparecido las manifestaciones entonces primero aparecieron las pesadillas las presencias la confusión mental el cansancio limitante la pérdida de control de mi cuerpo por eso empiezo a ir a los médicos a pedir pruebas médicas porque hay un punto en que yo ya no era persona no podía ni siquiera limpiar mi casa no podía hacer absolutamente nada todo esto además agrava con otra serie de manifestaciones aún mucho más fuertes en el momento en el que entraba en contacto con los sagrados cuando intentaba ir a misa o a una misa de distintos a la que tuviera que ir en fin empiezan a darse toda una serie de manifestaciones las cuento así a grosso modo donde a través de mí pues se empiezan a manifestar personalidades personalidades malignas que hablaban en otras lenguas a veces me han hecho hablar en idiomas que yo no comprendo ni manejo como son el ruso el francés el árabe eran esas personalidades que me tiraban al suelo cuando yo entraba en trance y eran en momentos muy puntuales como el momento de la consagración durante la misa me ponían en posturas completamente antinaturales había veces que me hacían reptar por el suelo como si fuera una culebra otras veces me ponían una curvatura donde mi frente prácticamente tocaba al suelo respondían y reaccionaban bruscamente ante las reliquias de los santos ante el agua bendita el agua solfizada la presencia de alguna imagen religiosa es decir se empiezan a dar toda una serie de cosas especialmente en el momento de la consagración durante la misa o cuando o cuando alguien me rezaba intentaban morder al sacerdote escupían el crucifijo cuando me ponían algún objeto religioso en el cuerpo yo sentía unos dolores tremendos me tenían que sujetar a veces entre cinco personas y yo podía con ellos en fin y un largo etcétera que ya no me detengo a contar porque no me quiero detener en la parte fea del asunto sino que quiero avanzar un poquito con lo que es la parte la parte bonita pero todo esto era para contaros que imaginaros imaginaros mi situación de ese momento para poder volver otra vez a los sacramentos si bien es cierto que yo al principio no tenía ninguna intención de convertirme que no tenía intención de volver a la iglesia hay un punto en el que todas estas manifestaciones en mi cuerpo son tan graves tan graves que no me permiten ya tener una vida normal en el día a día donde yo me siento morir porque era una lucha constante por tratar de sobrevivir y aguantar viva un día más entonces cuando yo toco fondo es cuando yo me doy cuenta del problema que tengo y empiezo a pedir a Dios que me ayude al principio del todo yo no podía ni siquiera rezar un padre nuestro porque la oración se me atascaba en la barranca era como me quedaba bloqueada o mentalmente olvidaba la oración no podía ni siquiera leerla no me podía acercar a una biblia si me acercaba a una biblia era para darle una patada acercarme a un rosario era imposible porque en el momento en que lo tocaba era para romperlo y descuartizarlo en mil trozos es decir no me podía acercar a lo sabrado entonces hay un día que intento entrar a la iglesia para rezar para pedirle a Dios me tuve que salir enseguida y yo iba por la calle ya desesperada entonces hice la oración por favor Dios me ayúdame porque si tú no me ayudas ¿quién me va a ayudar? yo había ya ya siendo consciente del problema que tenía ya me había diagnosticado un exorcista yo sabía que necesitaba un exorcista pero no había manera de encontrar la persona que me atendiera porque era verano y estaban todos de vacaciones y la oración pues fue fue respondida dos metros más allá porque la misericordia de Dios me sale ahí buscándome porque me encuentro con dos chicas que habían presenciado unas de mis manifestaciones ellas tenían un grupo carismático entonces me integran en ese grupo pequeñito que ellas tenían y a través de ellas conozco un sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares que me permite ir a su parroquia y allí digamos que me acoge a pesar de todo lo que yo tenía a pesar de esas manifestaciones me permite estar y acudir a las cosas de la misa y a las cosas que él iba haciendo y gracias a este sacerdote que es el que empieza a cuidarme empieza también a ver una comunidad de gente y de personas que también me cuidan a mí y a otros casos que también se vieron en aquel lugar de manera que el Señor pone en el corazón a una serie de personas el ayudarnos el acompañarnos porque yo sola no hubiera podido no hubiera podido hacerlo no hubiera podido aguantar dentro de misa si alguien no me sujeta no no hubiera salido adelante en ningún sentido ni material ni espiritual entonces esa ayuda que era necesaria Dios me la puso y a partir de ahí empieza una historia de misericordia con el Señor porque a partir de ahí empiezo otra vez a redescubrir lo que es mi familia la iglesia y sin embargo pues ahí hay toda una serie de contrastes entonces ocurre por ejemplo os voy a contar una historia muy bonita que me ocurrió bueno me ocurrieron muchas cosas bonitas ya lo he dicho porque la gente se volcó un montón y la verdad es que tengo muchísimo que agradecer a todas todas esas personas pero recuerdo un día que estando en misa hay un momento en que yo ya empezaba a entrar en trance y y había una muchacha con síndrome de Down justo a mi lado y cuando vio que yo me empecé a poner mal ella no me conocía de nada me me toca así en el hombro y me dice me pregunta estás bien estás bien pero estás bien y yo en ese momento pues ya no la podía contestar porque yo ya no tenía la voz ya el que hablaba era el otro entonces el otro la unió empezó a bufar empezó ya como a manifestarse y ella con con todas sus agallas en lugar de asustarse se quedó así mirándome y de pronto como que tuvo una luz y se dio cuenta de la situación y al darse cuenta de la situación de una manera super natural le brotó del alma dijo estas palabras demonio bicho malo vete de ella déjala en paz no le hagas daño vete decía así vete con todas sus fuerzas bueno pues claro no te los enfado más ya entre en más el trance ya avanzó ya tuve que venir el sacerdote ya me tuve un catena bueno esta anécdota la cuento porque ahora voy a hacer la comparación con lo que fue también la parte oscura del tema porque si bien es verdad que yo vuelvo a experimentar la iglesia como familia también experimenté las durezas de todo lo que es todo esto del ministerio de liberación que que bueno pues en España pues sabéis que no hay una pastoral el tema está un poquito muy verde y en aquel entonces estaba todavía mucho más verde que ahora ahora por lo menos pues ya hay un poquito más de ya se ha empezado de otra manera por lo menos por parte de muchos sacerdotes y de muchas personas y el contraste es que que hay un momento de todo mi recorrido en el que tuve que estar seis meses seis meses sin exorcismo sin ningún tipo de oración cuando yo ya estaba teniendo avances ya estaba teniendo liberaciones y ya estaba empezando a estar mejor el exorcista que en ese momento me estaba rezando decide que como ya estaba mejor deja de rezar ya no me quería atender y por más que yo insistí en la vicaría pues no me querían poner tampoco exorcista con lo cual transcurren seis meses en los que yo quedo completamente sola en ese sentido y empeoro empeoro porque el otro coge fuerza otra vez y estando en la en la en la catedral de la Almudena hay un momento en que empiezan a entrar un montón de curas y de seminaristas porque iban a celebrar algo y cuando yo empiezo a sentirme mal intento salir y ya el cuerpo se me bloquea me tuve que quedar sentada porque entraba en manifestación entraba en trance y ya no podía ya no era dueña de mi cuerpo entonces le empecé a rezar a la Virgen muy fuerte le dije por favor por favor aquí no hoy no en este momento no porque montar aquí el el número va a ser tremendo y de alguna manera la Virgen quiso sujetar la situación tuve que quedarme durante lo que duró aquella ceremonia aquella misa y al terminar yo me levanto dando traspiés haciendo heces y consigo salir a la calle ya se había despejado todo ya se había ido todo el mundo y fuera pues quedaban todavía algunos sacerdotes algunos seminaristas y estando ya fuera es donde ocurre la manifestación Dios quería la Virgen quería que hubiera manifestaciones y entonces caigo al suelo y entro en manifestación una manifestación muy grande y en medio de aquella manifestación yo me doy cuenta que aquellas personas que estaban allí pegan un bote tremendo se apartan de mí la única que se acercó a mí fue una señora porque pensó que me había dado un ¿cómo se llama? bueno me había entrado una epilepsia o algo así un ataque epiléptico entonces vino a socorrerme y ya no se separó mucho de mí pero por lo que yo pude percibir entre mí desde que a veces perdía la conciencia fue que ellos estaban dando cuenta de la situación porque yo de vez en cuando les oía decir esto parece un tema de exorcismo esto parece un tema de como que hay algo maligno y entonces hay un sacerdote que coge el nube y dice pues yo en estos casos no sé lo que hay que hacer yo llamo al sambo y llamo al sambo y quien se presentó allí fue el sambo y ellos pues ya todos los que estaban allí se desaparecieron se fueron como ya vieron que el sambo se encargaba de ello ni se acercaron a mí para preguntarme qué tal estaba o para hablar del asunto ¿por qué cuento esto después de tanto tiempo? lo cuento en el libro aunque en el libro no quise especificar que esto había ocurrido en la catedral de la novena pues un poquito para bueno para salvar digamos que simplemente por caridad hacia estas personas pero hoy sí lo cuento ¿por qué lo cuento? porque quiero hacer ese contraste de lo que es el amor sencillo de de una comunidad de una persona en este caso una chavala con síndrome de Down que sabe perfectamente lo que tiene que hacer en un momento dado que es estar al lado de la persona porque si bien es verdad que ella hace algo que no debemos hacer nunca que es dirigirnos expresamente al demonio si no lo podemos hacer los seglares pero como ella eso no lo sabía a ella lo que le sale del corazón es ayudar y protegerme y defenderme de aquello que me estaba haciendo mal ella no sale corriendo ella no pega brincos ella no hace burocracias de llamar a nadie a ver qué es lo que hay que hacer o no hacer en este momento no llaman al sábado sino que es esa situación sencilla donde se cumple que a veces el Señor le da la sabiduría a los sencillos del corazón y esto es muy bonito lo que yo quiero sacar de esta historia es la parte bonita y lo que yo quiero sacar de esta de esta anécdota que he contado hoy es que que Dios del mal saca el bien porque mirad sobre este tema sobre estos asuntos hay una falta de formación muy muy grande y por eso es el miedo y por eso es la prudencia excesiva y por eso a veces las personas no saben cómo actuar en algo donde debería ser natural a todos saber actuar y saber qué hacer y saber cómo hacer aquella llamada de teléfono al sabor no creáis que a mí me salió gratis porque aquello fue un punto crucial primero porque en mi propia persona yo sentí y me dio la sensación yo lo percibí así como en la iglesia por una parte de la iglesia algunas personas me pasaban por encima pasaban por encima del problema y se lavaban las manos y aquí no queremos saber nada y entonces fue como una sensación de soledad muy grande tremenda pero además tuvo sus consecuencias para mi vida muy graves que me iba a salir a atender por lo que pasó después que eso ahora no viene a cuento pero bueno lo que sí quiero contar es que a partir de ese momento Dios me da una fuerza porque en ese momento Dios lo que me dice en el corazón es Silvia tú tienes que hacer algo si los demás no hacen nada tú tienes que hacer algo pensando en las personas que están sufriendo lo que tú estás sufriendo porque no es posible que el simple hecho de que un sacerdote te atienda con la oración de la iglesia se complique tanto y sea algo tan difícil y se convierta en un mundo cuando tendrían que ser las cosas mucho más sencillas hechas y realizadas desde el amor bueno dije que quería contar ese paralelismo de luces y blancos entonces a partir de ahí nace en mí el deseo de formar a otras personas en este campo nace también la fuerza y ahí es donde empiezo a escribir el libro y ahí es donde empiezo a pedir ayuda y a intentar mover lo que sería un ministerio de liberación en España bien hecho por lo que empiezo a escribir a algunos obispos empiezo a escribir sobre todo al santo padre y de ahí pues nacerá unos años después un trabajo que realicé donde estuve bueno entrevistando a todos los exorcistas que pude para que anónimamente puedan volcar información y participar en este proyecto de manera anónima para que ellos pudieran hablar y darles voz para ver qué puntos eran más interesantes acometer desde una pastoral bueno una semana después de esto que ocurrió allí en la catedral una semana después viajé a Brasil unos meses antes habíamos conocido a un sacerdote brasileño el padre Nilton Pereira que había viajado a España a mí me habían llevado a conocerle y estando con él ocurrió un milagro eucarístico que de esos que no se pueden fotografiar porque lo que ocurrió es que en un momento dado cuando él iba con la custodia para bendecirnos yo empezaba a entrar en trance y según se iba aproximando a mí empecé a sentir el miedo que lo que había en mí sentía y yo quería huir quería escapar pero no podía hacerlo y cuando el sacerdote se pone delante de mí con la custodia la custodia se le empieza a mover en las manos muy fuerte yo siento experimento como que parecía que se le iba a escapar de las manos se le iba a venir hasta mi cabeza a pegarme un golpetazo y lo que ocurre en ese momento es que lo que sale es una fuerza muy grande de la Eucaristía del centro de la Eucaristía del Señor brota una fuerza porque se fuera un viento que me golpea caigo al suelo entro en manifestación una manifestación tremenda muy fuerte donde tras una levitación tengo una liberación poderosa y entonces eso marca un antes y un después y este sacerdote después él nos contaba que lo que él había experimentado es que cuando venía con la custodia en la mano el Señor tiraba de él y quería acercarse hacia mí y tiraba con tanta fuerza con tanta fuerza de él que se le empezó a mover en las manos porque el Señor tiraba hacia adelante y él tiraba hacia atrás y el Señor tiraba hacia adelante y él tiraba hacia atrás y en esa lucha para que no se le escapara de las manos él estaba ahí sujetando y por eso se daba ese movimiento entonces fue una una historia poderosa de la presencia real de Cristo en la Eucaristía de cómo él actúa cuando le dejamos actuar porque Jesús sigue siendo el mismo hace 20 siglos está ahí presente en la Eucaristía y eso me lo hizo ver de muchísimas maneras esta es digamos la más llamativa la más excepcional pero hubo muchas maneras de las que el Señor nos hacía ver a todos que él estaba actuando con su presencia real desde la Eucaristía para para liberar y para sanar a las personas que estábamos así dije antes que en este este había sido el periodo de seis meses que yo estaba sin oración entonces este este sacerdote nos invitó a las personas que me ayudaban a mí que eran en matrimonio y luego también se apuntó mi hermana y por aquel entonces yo ya vivía yo vivía sola porque mi madre estaba en una residencia mi padre había ya muerto mi otra hermana también había muerto de cáncer de pulmón y un año después también murió mi madre entonces la que me estuvo ayudando un poco fue mi otra hermana mi hermana mayor que viajó conmigo también a Brasil porque este sacerdote nos invitó a Brasil para allí poder rezarme con la oración de sorciismo porque allí sí tenía el consentimiento de su vista aquí en España no podía hacerlo pero allí en su país sí por eso bueno se dieron las circunstancias materiales de tiempo de dinero de todo en la que pudimos viajar allí durante un mes y allí estuvimos siendo acogidos también por una comunidad maravillosa que es Brasil donde hay una fe tremendamente grande y donde el Señor se vuelca de una manera admirable y hace unos milagros asombrosos en las almas en las personas porque cuando el Señor encuentra un poquito de fe solamente le basta eso con un poquito de fe él hace verdaderos milagros entonces como digo pues cuando vuelvo de ese viaje yo ya venía bastante bien pero como la oración no se continuó el otro había cogido fuerza entonces seguía seguía la opresión seguían muchas cosas que que estaba viviendo y a partir de ese momento digamos que se abre un periodo de muchos tormentos psicológicos y de muchos dolores físicos que eran tan extremadamente dolorosos tan intensos durante el día durante la noche un día y otro y otro y otro que había un momento en que ya mi cuerpo no lo resistía más mi alma ya no lo resistía más yo intenté pues unirme aquello me ayudó a unirme más al sacrificio de la cruz a entender más el amor que el Señor nos tiene desde la cruz porque eso me ayudó a valorar su sufrimiento al estar yo sufriendo pues yo me unía a su sufrimiento me ayudaba y de esa manera pues yo me abrazaba a la cruz y era lo que daba sentido a todo lo que yo en ese momento estaba viviendo y luego pues también me acogí mucho a hacer oración con con Van Tuang y con un sacerdote que se llama Walter J. Ziste que escribió un libro que yo recomiendo no me pagan por hacerle publicidad pero yo lo recomiendo de todas maneras que es Caminando por Valles Oscuros a mí me ayudó muchísimo en esa situación en la que yo estaba porque era una situación en la que nadie me entendía con la que prácticamente no podía hablar con casi nadie de lo que estaba ocurriendo en mi interior de todos aquellos tormentos que era lo que me llevaban era a a la desesperación en un intento que tenían los demonios por hacer que yo apostatase apostatase de mi fe y dejara de ir a misa dejara de ir a los sacramentos porque yo había empezado ya a hacer ese recorrido que a pesar del esfuerzo a pesar de los dolores a pesar del asco a pesar de 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 toda la fuerza que hacían para que yo no pudiera ir a los sacramentos yo hice un camino de de acudir a los sacramentos poco a poco según iba siendo liberada dije al principio que ni siquiera podía rezar un padre nuestro imaginaros lo que era entrar en una iglesia y permanecer durante una misa entera para no entrar en trance y en manifestación fuerte me tenía que estar entrando y saliendo constantemente pero al principio del todo ni siquiera podía entrar a la iglesia había como una especie de imán que cuando yo llegaba hasta la puerta se me ponían unos dolores tremendos en el cuerpo unas náuseas tremendas empezaba con unos ascos tremendos entonces resistir todo aquello y mantenerme dentro durante un rato era un esfuerzo muy grande cuando ya conseguía entrar dentro sin que me hiciera aquella fuerza imán que hacía que me diera la vuelta me girase y empezar a caminar en dirección contraria en contra de mi voluntad entonces cuando yo ya empiezo a superar un poco estas cosas yo empiezo ya a tener un poquito más la fuerza del Señor y empiezo a poder aguantar dentro de la misa aunque tuviera que estar entrando y saliendo yo lo hacía y cuando estaba en un sitio pues como en esta parroquia donde me acogieron donde la gente sabía lo que me pasaba entonces ahí no entraba y salía ahí me quedaba todo el tiempo y ahí si entraba en trance y entraba en manifestación pues entraba y no pasaba nada porque nadie se asustaba todo el mundo sabía lo que tenía que hacer que era rezar o tenerme ahí en un sitio un poquito más apartado un poquito más discreto para que fuera el Señor quien hiciera a través de esa misa o de esa presencia suya en las adoraciones o las bendiciones para que para que todo eso ese mal que había todos esos demonios que habían dentro de mí fueran fueran saliendo y yo fuera liberando entonces el acercamiento a los sacramentos fue muy duro porque al principio también me pasaba con la con el sacramento de la confesión me costaba mucho confesarme porque cuando me acercaba al sacerdote o al confesionario ya empezaba como arañar o sea había algo dentro de mí que ya me repateaba y me quería ir me confesaba mal porque me quería ir corriendo lo pasaba fatal pero a fuerza de ser constante a fuerza con la ayuda de la oración de la iglesia la oración de exorcismo la oración de liberación yo empecé a liberar y por tanto yo me iba haciendo cada vez un poquito más fuerte y tomé la decisión de bueno si hay que sufrir pues yo quiero sufrir con Cristo pero no sin él es decir que el demonio me pone resistencia cada vez que voy a misa los domingos pues ahora voy a ir todos los días que yendo a misa por la mañana me pone resistencia ahora voy por la mañana y ahora voy por la tarde también que el demonio me pone dolores físicos cuando rezo el rosario ya llegó un punto en que yo ya dejé de romperlos ya podía empezar a rezar el rosario pero a pesar de esos dolores yo rezaba el rosario y estaba continuamente rezando el rosario es decir aquello fue lo que se dice la guerra fue la guerra porque no había descanso el descanso hubiera sido dejar de ir a todo sacramento y entonces se hubiera tenido descanso pero esa hubiera sido también mi perdición el demonio por tanto lo que hacía era vengarse cuando yo por primera vez beso un crucifijo fuera del trance que durante los trances era imposible pero fuera del trance yo beso un crucifijo que había en mi parroquia ahí empiezan las venganzas porque ahí empiezan los dolores y los tormentos físicos y los tormentos psicológicos y por eso el rezar a Bantuan y el rezar a este otro sacerdote que habían estado prisioneros durante mucho tiempo precisamente por su fe es lo que a mí me ayudaba a hablar con ellos interiormente porque me daba fuerza me daba serenidad para para poder sobrevivir a esas luchas que eran diarias y que eran constantes en la medida que ya me pude acercar a la confesión me pude también acercar a la comunión porque al principio no podía comulgar luego empecé a comulgar pero me daba cada vez que la tomaba en la boca me daba un asco tremendo me daban ganas de escupirla pero todo eso se fue venciendo poco a poco hasta llegar ya en un momento de mi liberación ya casi a finales donde digamos que yo ya podía asistir a las cosas sin esas manifestaciones tan fuertes aunque como digo pues empezaron empezaron otras manifestaciones que solamente las sentía yo porque eran eso los dolores los tormentos ya no caía al suelo y me retorcía por el suelo como una culebra pero me seguían poniendo mucha oposición y ahí me lo jugaba todo pero bueno pues con la ayuda que el Señor me puso en aquellas personas que me seguían ayudando pues y la oración y los sacramentos y todo esto pues fui saliendo adelante entonces en este periodo que estaba yo tan mal yo a veces le pedía al Señor digo Dios mío yo ya no puedo más mi cuerpo ya no puede más entonces o me das la liberación total y absoluta o me das la muerte porque no soy capaz de de vivir un día más con 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 todo este peso que tengo encima y en una de esas estando en Fátima en una peregrinación en Fátima porque durante todo mi proceso fui de peregrinación a todos los lugares marianos que podía llevar a todos a Fátima a Medjugorje a Garabandal a a Lourdes es decir a a todos los sitios donde podía ir que eran de la Virgen yo iba porque curiosamente en los lugares marianos era donde yo experimentaba un tiempo de consuelo de de descanso espiritual y también físico porque todos los dolores que tenía desaparecían de golpe nada más poner el pie allí se haría impresionante entonces era como como sentir que la Virgen lo que hacía era que me cubría con su manto me daba fuerzas me dejaba descansar esos tiempos para luego poder ir otra vez a la batalla que comenzaba en el momento en que me apartaba físicamente de esos lugares pero cuando estuve en Fátima fue un poco distinto porque allí sí que tuve lucha tuve una lucha interior muy fuerte y en una de esas que yo estaba ya muy desesperada me tuve que esconder en una capilla en la capilla que había en la casa donde estábamos por la noche a las 3 de la madrugada porque no podía dormir me metí allí entre una imagen de la Virgen y al Sagrario casi debajo del Sagrario y me puse a escribir una carta que para mí fue como quien escribía desde una trinchera donde yo ya sabía que yo me iba a morir de aquello porque no resistía más y fue una carta un SOS que yo lanzo a Monseñor Ronco Varela donde le pido que por favor interceda por mí para que un exorcista vuelva a rezar y él no se hizo esperar gracias a Dios pues a través de una llamada telefónica lo hizo el trámite muy rápido y consigue que el exorcista que me había dejado el último que había tenido pues retome otra vez la oración conmigo y a partir de ese momento hay un milagro porque el primer día que me reza hay una liberación que solamente la experimenté yo donde las manifestaciones empiezan ya a a quedarse en en un mínimo y donde digamos que que ya lo único que se manifiesta ahí es un demonio mudo que todavía quedaba ahí escondido ese demonio mudo permaneció todavía durante mucho tiempo pero ya hay un antes y un después porque yo empezo ya a tener una vida un poquito más normal por decirlo de algún modo y bueno pues qué decir pues que después de de todo lo que fue esa lucha y darme cuenta de lo que es el pecado lo que es vivir fuera de Dios todo lo que significa poder tocarlo en mi propio cuerpo en esa experiencia de cuerpo a cuerpo donde esas cosas espirituales que normalmente no vemos esas realidades espirituales que normalmente pues no las vemos el poder vivenciarlas de esa manera tan palpable tanto las cosas del mal como las cosas del bien que tuve de poder recuperar poco a poco toda la belleza de lo que eran los sacramentos de la iglesia la fuerza que tienen los sacramentos el sacramento de la confesión de ver cómo el demonio se ponía como loco cuando un obispo bendice un confesionario de ver cómo los demonios escupen al crucificado es decir todo lo que para ellos significa pues tú vas viendo cómo reaccionan ellos y te vas dando cuenta de la importancia que tienen todas esas cosas en la vida de una persona en la vida de un animal de esta manera pues fui también otra vez descubriendo que cuando te acercas al Señor pues se empieza a ver horizonte empieza a ver luz pero cuando estás lejos de Dios porque lo has abandonado porque te has alejado lo único que hay es muerte lo único que hay es dolor y el sufrimiento entonces al haberlo podido palpar de esta manera en mi propia vida durante tantos años de una manera tan intensa y tan continuada de haber podido sobrevivir a ello pues es lo que lo que me hace valorar ahora mucho más todo entonces me hace valorar mucho más el estar otra vez formando parte de la iglesia porque la iglesia es mi familia es mi casa es mi pueblo es mi futuro y hay una cosa que yo quiero animaros ¿no? a todos a todos los que formamos parte de esta gran iglesia de esta gran familia es que a pesar de que a veces hay momentos y ahora estamos viviendo unos tiempos muy muy revueltos a pesar de que de que de que a veces tocamos la miseria humana no solamente la nuestra sino la de los demás a pesar de que a veces podamos ver incluso sacerdotes y consagrados que han perdido la fe o que han perdido el norte a pesar de de estos tiempos revueltos hay que seguir luchando por nuestra iglesia y hay que seguir luchando por 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 transformar la iglesia y la iglesia solamente se puede transformar si primeramente yo me transformo a mí mismo o a mí misma con la ayuda de Dios claro está este mundo no nos ofrece esperanza este mundo solamente nos ofrece muerte porque este mundo se alejó de Dios por tanto no nos puede ofrecer otra cosa sin embargo Jesús ofrece vida y ofrece vida eterna nos ofrece un horizonte nuevo y tenemos un futuro que cuenta con nosotros nosotros somos los que podamos transformar la sociedad en la medida que nos transformemos nosotros mismos yo he lanzado hace poco una cruzada de oración por la iglesia que consiste no solamente en rezar por la iglesia sino en ofrecerse por la iglesia y en transformarse primero a uno mismo la podéis buscar por internet por ahí os aparece está la adoración por la iglesia tenemos que contar con la desaprobación del mundo el mundo nos va a perseguir los que rechazan a Cristo rechazan a la iglesia católica pero nosotros somos buenos custodios de 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 todas esas gracias que brotaron del corazón abierto de Cristo cuando estaba crucificado en la cruz entregando su vida por cada uno de nosotros y todas esas gracias que brotaron de su costado las tenemos en la iglesia católica que son los sacramentos sacramentos maravillosos yo animo a los sacerdotes a que seáis buenos sacerdotes a que os toméis en serio la vida espiritual de vuestras ovejas a que seáis el buen pastor y que os dejéis de tonterías y que os dejéis de reuniones y que os dejéis de boberías y que realmente empecéis a poneros en el confesionario que animéis a la gente a hacer buenas confesiones porque la confesión es casi un exorcismo porque ahí es donde donde dejamos todo nuestro pecado toda nuestra esclavitud al pecado a los pies de Cristo y donde Dios nos fortalece y nos da la fuerza para cambiar nuestra vida y transformarla ahí es donde nos sana el alma ahí es donde sana nuestras heridas y ahí es donde nos ayuda a ser mejores y por tanto es un sacramento que no tenemos que dejar de lado y tenemos que animar a la gente a que acuda a él y si hace falta perseguirles por los pasillos invitándoles a que hagan una confesión pues les perseguimos por los pasillos no pasa nada yo últimamente pues estoy a día de hoy estamos haciendo un grupo de personas estamos haciendo evangelización por la calle porque me he dado cuenta de la gran falta que hace hablar del evangelio hablar de Dios a las personas que no le conocen que están lejos de la iglesia y también te encuentras muchas personas que han estado en la iglesia que como yo en un momento dado se fueron pero no han regresado porque no han encontrado una palabra de aliento y cuando tú les hablas y te diriges a ellos intentas que entren contigo y les pones delante de la Eucaristía delante del Señor ocurren milagros y hay personas que vuelven a confesarse después de muchísimos años de haber estado lejos porque encuentran también una comunidad acogedora es muy importante que seamos acogedores del que está alejado y también del que se ha ido lejos y que le volvamos a acoger en el seno de la iglesia y esta evangelización es muy importante me ha dado cuenta porque la gente tiene mucha sed hay muchas almas que están buscando algo y no saben que eso que están buscando lo tenemos nosotros desde hace desde hace siglos en la palabra de Dios en los mandamientos en la vida de los santos tenemos ahí todo entonces tenemos que animarnos los unos a los otros entre cristianos porque no podemos abandonar los los valores del evangelio no podemos abandonar los mandamientos de la ley de Dios no podemos abandonar nuestra esencia nuestra historia nuestras raíces cristianas y ahora estoy hablando de Europa porque si lo hacemos Europa muere y con ella arrastraremos a otros continentes y otras culturas España en su momento fue la gran cuna de muchos santos y bueno pues yo yo me imagino que este este testimonio sobre todo quien lo va a escuchar pues va a ser gente de habla hispana porque son los que me van a entender y y yo quiero decirles a todas estas personas que hoy en día América Latina tiene tiene una importancia muy grande y eso va a ser el relevo de España tienen que nacer muchos santos de de vuestros países ¿por qué? porque porque ahora la responsabilidad va a recaer en vosotros porque vosotros sois los que estáis viniendo a Europa con la inmigración y os estáis expandiendo por todas las partes del mundo junto con los musulmanes pero vosotros sois los que podéis dar la luz a la religión musulmana para que ellos descubran lo que ellos todavía no tienen que es la revelación que Dios Padre hizo a través de Jesucristo a los musulmanes les falta conocer el corazón de Dios porque les falta conocer el corazón de Cristo y si nosotros se lo mostramos habrá muchos no todos pero habrá muchos que dirigirán su mirada a Cristo y el Señor les hablará y descubrirán al Dios de la misericordia al Dios Padre el que nos hace hermanos vosotros los que estáis en todos esos países estáis viniendo a Europa sois ahora los que los que los que tenéis la oportunidad de de ser la sal la luz del mundo para que el cristianismo no se apague que si si el cristianismo se apaga si los cristianos nos quedamos ocultos en nuestras casas sin sin ir a misa sin acudir a los a los sacramentos o hacemos todo un poco así de manera superficial pues es la levadura estropeada es el candil la luz que no da luz que no ilumina y por tanto el mundo se queda completamente apagado en sus tinieblas en su oscuridad y en su cultura de muerte estamos en un momento de la historia donde nos lo estamos jugando todo donde se hace necesario también un reencuentro entre iglesias con una participación pacífica entre nosotros donde todos nos pongamos todas las iglesias se pongan a orar y a pedir al Espíritu Santo que venga a darnos luz y a guiarnos no podemos estar separados no podemos ir cada uno por su sitio a su bola porque nos estamos jugando una cosa muy fuerte y muy grande y es que el el averno está el averno el infierno está desatado los demonios están como locos tratando de tentar a la humanidad entera para llevarles a todas estas leyes de muerte que nos están rodeando y que van a hacer que en los próximos años la vida cristiana se convierta en una batalla porque porque no nos van a dejar hablar de Dios no nos van a dejar practicar nuestra religión podría ocurrir que que las iglesias se cierren como se cerraron durante el COVID aquellos tres meses que nos tiramos encerrados sin nada yo solamente tenía la radio porque no tenía internet no tenía televisión y tardé un mes y medio en poder conectar con Radio María el primer mes me lo pasé en la oscuridad absoluta y os puedo decir que eso ha hecho mucho más daño a mi alma y me hizo mucho más daño emocionalmente que todo lo que he vivido de manos del demonio durante esos cinco años de en ese proceso de liberación donde me tuve que someter a todos esos exorcismos para poder liberarme de todos los demonios que tenía porque esos tres meses encerrados en casa sin nada significaron una oscuridad absoluta el alma se queda debilitada porque aunque reces llores el alma necesita otra cosa necesita mucho más que eso necesita la vida de comunidad necesita la confesión necesita la comunión necesita asistir al misterio del sacrificio de la misa no sabéis la responsabilidad que tenemos nosotros somos el futuro de los de todo lo que pase de aquí a los próximos cien años o mil años va a depender del sí que tú y yo le demos al Señor y solamente tenemos una vida y esta vida tiene que ser una vida para crecer en Dios tiene que ser una vida para crecer en los valores del Evangelio porque son los que nos salvan de la muerte son los que nos salvan del egoísmo humano si en lugar de salir por las ventanas el mundo entero aplaudir a las 8 de la tarde nos hubiéramos puesto de acuerdo en vivir los 10 mandamientos y chistar aquel que que tú no estás viviendo este si nos hubiéramos puesto de acuerdo en eso con la misma fuerza y con el mismo despliegue de fuerzas que hemos hecho con esta enfermedad os digo que la verdadera enfermedad que es el pecado se hubiera erradicado allá de la tierra y el mundo sería un paraíso y la sociedad sería otra cosa las culturas serían culturas bellas que buscarían crecer en el arte en la literatura en la pintura en la música en la danza seríamos personas que estaríamos evolucionando en todo lo que son los procesos racionales humanos en la inteligencia porque estaríamos pues eso culturalizándonos en muchas cosas el cristianismo trajo la cultura a Europa pensemos en eso entonces si 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 abandonamos nuestras raíces cristianas nos espera la muerte nos espera el sufrimiento nos espera el dolor así que todo depende de nosotros de cada uno de nosotros y bueno ya no me quiero enrollar más porque he hablado mucho en cada testimonio que doy pues lo cuento de una manera distinta o aporto una cosa diferente hoy quizás me he detenido más en esos claros oscuros pero quizás porque he querido incidir más en esa idea de 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 qué importante es la iglesia qué importante es esta familia tan bonita pero tenemos que luchar por ella tenemos que que crecer en esos valores que hemos ido abandonando y que hemos ido descuidando y y es que tenemos que hacerlo ya está es que tenemos que salir a la calle a evangelizar cuando podamos con quien podamos y no perder la oportunidad pues de de hablar de Dios con con todos aquellos que podamos porque lo que estamos haciendo con eso es beneficiar a la gente yo cuántas veces pienso en aquellos jóvenes cuando yo tenía 15 16 17 años que habrá sido de sus vidas bueno pues en su momento tuvieron problemas y si no encontraron una luz no encontraron un norte pues habrán seguido teniendo problemas uno detrás de otro como yo lo estuve cuando cuando abandoné a Dios y decidí pues alejarme de los valores y de las virtudes cristianas irme por el camino del pecado el pecado solamente trae muerte solamente trae oscuridad y esto lo tenemos que tener claro y cuando uno tiene claro eso entonces es mucho más fácil aferrarse a la cruz y entonces es mucho más fácil que aunque te encuentres con la persecución del mundo con la persecución de la carne o con la persecución del mismísimo demonio se ponga como se ponga Dios es mucho más fuerte que todos ellos Dios ha venido a vencer y además tenemos a la inmaculada a la Virgen que ya le pisó la cabeza a la serpiente y si nos cogemos de su mano no nos puede pasar absolutamente absolutamente nada así que por favor si hay algún sacerdote que me escuche por favor enamórate de tu vocación es la vocación más bonita que te ha podido regalar el Señor y si eres obispo y me estás escuchando por favor no dejes de lado el ministerio de la liberación y de la sanación porque es muy importante formar a las personas formar a los seglares formar a los sacerdotes en este campo porque en el momento en el que uno forma y uno sabe ante qué bueno ante qué es lo que actúa y cómo actúa pues se se quitan muchos tabúes y se quitan muchos prejuicios y se quitan sobre todo los errores y uno pues sabe cómo manejarse y cómo hacer en cada situación y en un mundo que ha entrado a caminar en la oscuridad y en el pecado donde el pecado se convierte en ley y donde la ley nos va a obligar a pecar prácticamente y lo que va a estar prohibido va a ser la virtud tenerlo en cuenta algún día os acordaréis de mis palabras que este mundo cada vez se va a indemnizar más y cada vez va a haber más casos de posesión y sobre todo muchísimos casos de influencia demoníaca donde mucha gente se va a sentir afectada en su cuerpo y en su alma porque cuando el alma enferma también además somatiza en forma de sufrimiento de dolores de enfermedades el dolor que el alma sufre por estar separada de Dios que es su fuente que es su raíz que es de donde chupa lo que es la vida y cuando se queda sin esa vida el alma enferma y por tanto lo somatiza bueno lo dejamos aquí y con esto pues ya me despido y bueno pues pido al Señor y hoy que es hoy es el día de del cura de Ars pues bendiciones para todos los que seáis sacerdotes hoy es un día muy especial para vosotros porque es un santo especial y bueno pues simplemente eso el daros las gracias por haberme dado esta oportunidad de expresar aquí estas realidades que muchas veces se nos escapan a veces por falta de fe y la mayoría de las veces por falta de formación pues aquí queda un poquito el testimonio ya he dicho que un testimonio muy documentado aunque normalmente pues no suelo decir nombres ni dar fechas ni concretar cosas así pues muchas veces simplemente por prudencia por caridad vale pues pues eso que Dios os bendiga a todos y por favor que todo esto sirva para bien de muchas almas